Vienen de los aquí presentes, podría decir que nunca ha tenido Lufuria. Cuán difícil es desarraigarla de ti, cuando nosotros analizamos cualquier yo de Lufuria, venimos a evidenciar que se procesa en cada uno de los tres cerebros en forma diferente. En el cerebro que éramos puramente emocional, se expresaría como amor. En el cerebro puramente motor, instintivo o sexual, a través del eroticio. En el cerebro exclusivamente intelectual, como planes, proyectos relacionados con el amor, con el cerebro, o con el cerebro, que se ama, o que se cree amar. Sin embargo, ven ahí, todos no son sino fenómenos de un mismo yo, que se llama Lufuria. Pero vean cuán distinto se manifiesta en el cerebro intelectual, qué forma tan distinta, qué otra forma asume en el corazón, y por último, cuál es su modo operando. Repito, en el centro motor, instintivo o sexual, como pasión animal. En el corazón la Lufuria asume otra forma, podríamos denominarla como amor. Y en el intelecto asume otra forma, como proyectos relacionados con ese amor, como recuerdos de ese amor. Es decir, cada yo tiene sus tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor, instintivo o sexual. Cada yo es una persona con sus tres cerebros. Eso es obvio. Así pues que dentro de nuestra persona hay miles de personas, y cada una de ellas está organizada con sus tres cerebros. La personalidad no es más que una marioneta, jalada por hilos invisibles. Y hay yoes muy difíciles de arrancarles de este grato. Yoes que se confunden con la espiritualidad y con el amor. Se necesita tener, dijéramos, el ojo clínico para verse así mismo. Es por él siempre de ese destruido finísimo de la autofísica, para abrir todo lo que tiene y hacerle la discepción a sus valores. Eso no se puede saber realmente qué es lo que tiene de verdad. Se necesita mucha observación, mis caros hermanos. Somos espantosamente débiles, y nos creemos muy fuertes. Somos criaturas de desnado, exageradamente débiles. Nada podríamos hacer, si no tuviéramos una ayuda, y obviamente la tenemos. Nosotros contamos con el poder de la Serpiente Sagrada, con la Divina Madre Kundalini. Sólo ella puede de verdad asistirnos para desintegrar los yoes. Sólo ella con sus flamas puede reducir a cualquier yo, a polvarle la cosa. Así es, intentar desintegrar los yoes sin contar con la ayuda de David Kundalini Chápti. Es condenarse uno mismo al fracaso. Y eso es fundamental. Alguien cuyo nombre no menciona cometió el error de atribuir a la Serpiente Ascendente todas las características siniestras e izquierdas de la Serpiente Descendente. Hay dos Serpientes, la que sube y la que baja. La que sube es la Kundalini. Ella se abre paso por el canal de Sushumna, a lo largo de la médula dorsal. Llega hasta el cerebro, y posteriormente al Corazón. La otra, la que baja, se precipita desde el cósmico hacia los infiernos atómicos del hombre. Es el Abominable Órgano Fundartiguador. Si el Abominable Órgano Fundartiguador, o la Serpiente Pitión, que se rastrajo el lodo de la Tierra, tuvo poder realmente para hacernos caer en el error. La otra, la Ascendente, es diferente, tiene poder para liberarnos del error. En el pasado, es claro que algunos individuos sagrados se equivocaron e implantaron en la naturaleza del ser humano el Abominable Órgano Fundartiguador. Pero, ¿cómo haríamos nosotros para poder hacer esa luz? Hay que plantar en el organismo humano otro órgano, como el del Kundartiguador, pero que sea positivo, luminoso, antitético, o opuesto al Kundartiguador. Existe ese otro, y es la Kundalini. La misma palabra lo dice, Kundalini. Kundalini. Kundalini, recuerda el Abominable Órgano Fundartiguador. Lini significa fin, fin del Abominable Órgano Fundartiguador. Esto es, Ascendiendo la Serpiente Kundalini. El Abominable Órgano Fundartiguador queda reducido a polvo de acoso. En el Génesis aparece la Serpiente Tentadora del Dén. La horrible Pitión con siete cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos. Ese es el Abominable Órgano Fundartiguador. También aparece, en la sabiduría antigua, Moisés, la Serpiente de bronce que se enroscaba en la Tao, o Lingam Generador. Esa es la Kundalini. Gurdjieff comete el error de confundir a la Kundalini con el Kundalini Antiguador, a la Serpiente que sube con la que baja, y atribuye a la que sube todos los siniestros poderes de la Serpiente descendente. Esa fue su error. Y ahí es la causa por la cual sus discípulos no lograron disolver los Yoes. Esa fue su gran equivocación. A base de mera comprensión, no es posible disolver los Yoes. No niego que con el cuchillo de la Conciencia, comprendiendo vivamente cualquier Yo, podamos separarlo de sí mismos, de nuestra Siqui. Pero eso, mis queridos hermanos, no es suficiente, porque el Yo separado de nuestro Siqui continuará a pibón. No se resignará a permanecer lejos de casa. Intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar. Se convertirá en un demonio tentado. Hay que desintegrar el Yo que con el cuchillo de la Conciencia hayamos separado de sí mismos. Nadie puede desintegrarlo con otro poder que no sea con el poder de la Divina Madre Kundalini. Sólo él ya puede reducir la cerilla a polva de la Cosmo. Y pues lo fundamental, mis queridos hermanos, es morir en sí mismos, definitivamente, para poder abrir la mente interior y gozar de la razón objetiva. Esta es la cognición verdadera de lo real, experiencia íntima del Ser, visión búdica, trascendenta y divina, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, subjetiva. A medida que ustedes vayan digeriendo todo esto, irán comprendiendo también la necesidad de vivir alertas y vigilantes, como existía en época de ayer. Trabajando siempre, en forma cortada. Así como están, como se encuentran en estos precisos momentos, ustedes no sirven para nada. Tienen una creación equivocada manifestándose a través de una falta de personalidad. Espiritualmente están muertos, espiritualmente están muertos, no tienen realidad ninguna. Así como están todos ustedes, deben dejar de existir, porque si continúan existiendo así como están, están muertos espiritualmente, tendrán que ingresar en la involución mineral de las entrañas de la Tierra. Así como están, están muertos espiritualmente. No poseen la razón objetiva del Ser. No han conseguido la iluminación. Y hacen como sombras, entre las profundas y mierdas. ¿Cuál es la realidad de ustedes? Sombras, y nada más de eso, sombras. No necesitan abrir la mente interior. Para ello tienen que dejar de existir como míseras sombras. Tienen que volverse despiadados consigo mismos. Porque hoy por hoy ustedes se quieren mucho a sí mismos. se autoconsiguieran demasiado. ¿Pero qué es lo que ustedes quieren? ¿Su querido Ego? ¿Su desnudez? ¿Su miseria interior? ¿Las tinieblas en que se hallan? ¿Eso es lo que ustedes quieren tanto? No, hermanos. Reflexión. Profundamente. Reflexión. Deben dedicarse a trabajar intensamente sobre su vida. Deben comprender el proceso de la Luzuría, que es el peor enemigo de la Eliminación del Ego. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ha tenido? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo hay que reducirla a hacer un hijo. ¿Algún hermano tiene algo que preguntar? Habla de ellos. Habla de él. ¿Algún día seguíamos a el que trabajó en la Novena Esfera, o fabricó en la Novena Esfera? Trabajó en la Novena Esfera, fabricó los cuerpos existenciales superiores del «Fer», pero no logró la distribución total del Ego, porque rechazó a sus divinas amantes. ¿Cómo puede disolver el Ego el Hijo Ingrato? El Hijo Ingrato no progresa, eso se puede. Primero que todo, antes de llegar al Padre, tenemos que llegar a la Madre. Eso es hombre. ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar en relación con esto? Maestro, ¿por qué siempre Gurdier, discípulo suyo, no conocía que el único camino para la disolución del Ego era con la Divina Madre Kundalini? Se olvidó de su Padre. En antiguas existencias estuvo bajo mi instrucción. Pero en su existencia última, puede seguir como quiera que estaba lejos de mí, se olvidó también de su Divina Madre. Ese fue su error. Ese. Y ese fue el Poate. Nadie puede desintegrar los agregados físicos. No. No. No.